¡Hola! Soy Andrés Ochoa, diseñador gráfico y letrista, aunque también me puedes conocer por mi seudónimo TypeBrain. Llevo trabajando desde 2008 proyectos de lettering y siempre he utilizado Adobe Illustrator para dar fuerza y carácter a mis letras. Millones de diseñadores y letristas usamos Illustrator por sus excelentes herramientas de texto. Con ellas, puedes agregar efectos y editar todo tipo de caracteres individuales para crear tus diseños tipográficos. Este Domestika Basic de Illustrator consta de cinco cursos con los que aprenderás a dominar el programa de manera general, pero profundizando mucho más en el uso de tipografías y creación de letras. En el primer curso, veremos los aspectos más básicos de Illustrator. Aprenderemos cómo está estructurado el software y veremos cómo crear un documento. Te mostraré las formas de guardar los diferentes formatos y te enseñaré a moverte dentro del espacio de trabajo. Veremos cómo crear guías. También te mostraré las capas. Por último, veremos cómo crear y modificar mesas de trabajo y cómo seleccionar objetos para transformarlos y moverlos de lugar. En el segundo curso, te mostraré cómo crear figuras básicas y un truco para redondear sus esquinas. Comenzaremos a ver transformaciones. Te enseñaré a organizar objetos y a dibujar formas orgánicas. Introduciremos párrafos de texto y dejaremos de ver todo en blanco y negro utilizando color. En el tercer curso, veremos cómo sacar todo el provecho a tus fuentes tipográficas con el OpenType y los glifos. Además, aprenderemos a utilizar las fuentes variables y sus deformaciones. En el cuarto curso, ya es momento de crear nuestras propias letras. Las curvas de Bézier son la herramienta más poderosa de Illustrator y te enseñaré a usarlas a la perfección. Te mostraré las distintas formas de crear una letra, definiremos parámetros, crearemos guías y te mostraré cómo trabajar de forma ordenada con las capas. Por último, te enseñaré a reutilizar trazos y te mostraré qué son los pixeles perfectos. En el quinto curso, te enseñaré a ornamentar tus propias letras. Te mostraré la herramienta Buscatrazos, la herramienta Desplazamiento y también las máscaras de recorte. Crearemos sombras, rellenos y patrones sencillos gracias a la fusión y daremos volumen a nuestras letras. Trabajaremos también otros detalles como las texturas, las luces y las sombras. Por último, te daré algunos trucos para que puedas simplificar tu archivo, compartirlo con otros y mandarlo a producción de forma sencilla. No necesitas ningún conocimiento previo, solo que te gusten las letras y ganas de aprender. Este BASIC está dirigido a todos aquellos que quieran aprender a dibujar letras y manipularlas de manera digital. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!